Esta mañana de, bueno, de ayer jueves mejor dicho, Morelia fue capturado un cabecilla de un grupo muy importante que anda pues haciendo también violencia en la zona de Morelia. Pues se trata de un hombre que le apodan el Morelia, sin embargo fue de pura chiripa porque no sabían que este cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación pues era precisamente de este grupo de las cuatro letras y es que en una acción operativa realizada por la tarde del pasado jueves por la Fiscalía General del Estado con apoyo de la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado detuvo a Antonio Sebastián B. V. mejor dicho alias el Morelia quien es presunto cabecilla del grupo narcoparamilitar cartel Jalisco Nueva Generación y es que de las investigaciones se desprende que el pasado primero de febrero la víctima se encontraba por fuera de un taller mecánico de su propiedad ubicado en la colonia Lomas de Huayangareo cuando fue abordado por el presunto responsable y su padre este último actualmente sujeto a proceso quienes lo amagaron con un arma de fuego para exigirle una cantidad importante de dinero y esto fue hacia un mecánico hicieron un secuestro exprés yo estoy describiendo lo que le pasó al mecánico y enseguida este detenido y su cómplice privaron de la libertad al ofendido quien despojaron de las llaves de un vehículo Focus color gris propiedad de un cliente sin embargo al no quedar satisfecho lo llevaron con un familiar logrando obtener la cantidad de 7 mil pesos fíjense nomás al regresar al negocio el hombre fue puesto en libertad no sin antes ser amenazado con atentar contra su vida sino entregaba una importante suma por lo que los siguientes días fue contactado para continuar realizando dicha exigencia estos hechos fue fueron denunciados por la unidad especializada de combate al secuestro que integró una carpeta de investigación y llevó los actos que permitieron establecer la posible relación de este desalmado delincuente con los hechos con la que solicitaron una orden de aprehensión ahí se llevó a cabo al sur de morelia y con apoyo de la conasi y la secretaria de seguridad pública junto con la subsecretaría de investigación la fiscalía del estado logró la detención de este hombre llamado antonio sebastián apodado el morelia integrante del grupo criminal cartel jalisco nueva generación por los delitos de secuestro agravado secuestro exprés homicidio violencia familiar amenazas narcomenudeo y lesiones el detenido pues será presentado ante el órgano jurisdiccional en espera de que un juez de control resuelva su situación legal pues es uno de las células que se encuentra en morelia pero todavía faltan los viagras los templarios la familia michoacana santa rosa de lima todos los que falten pero ya por lo menos le dieron el primer golpe un golpecito nada más porque afortunadamente no ocurrió otra situación sin embargo esto es importante compas para que se sepa que también cartel jalisco ya se encuentra en la zona de morelia michoacán y lo habíamos dicho desde hace dos o tres años saludos compas